Pero voy a presentar una nota que la tiene Insúa que dice se le arrancaron los patos a Susana. Algo así. Insúa investiga. Lo hace mucho. Me muero. ¿Volvió? ¿Otro capítulo? Volvió Insúa investiga. Hoy en Insúa investiga un caso inexplicable. Reíte de Henry Hellenser, reíte de rastros, reíte de esos misterios inexplicables. Y bueno, ni la ciencia encuentra respuesta. ¿Vos creías que era todo para Susana este año? La polémica por el viaje a Uruguay, la ida y vuelta. ¿Vos creías que el accidente, el codo, la operación del codo era todo lo que le había pasado a Susana? Claro, claro. ¿Vos creías que los problemas con el personal doméstico en su casa en este era todo? No. Algo realmente grave, inexplicable, misterioso. ¿Qué? Insúa. ¿Qué? Por favor. ¿Desaparecieron? ¿Qué desaparecieron? Los patos de Susana. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo los patos? ¿Cómo que desaparecieron los patos? Apenas no tenían fila. Los que daban de comer en el video. Un misterio nuevo rodea a la diva en Punta del Este. Ella está muy intrigada con un misterioso sendero que está allí por el costado, por el bajo, digamos, que bordea el lago que tiene el fondo de la casa. Tiene un lago y hay un sendero que lo bordea. Y es un sendero raro. Pasa cosas raras ahí. Buscamos huellas, no lo digo yo esto, ¿eh? Atención. Lo dice ella. Buscamos huellas con gente que sabe distinguirlas. Me metí entre las plantas, que ahí crecen salvajes. A ver si encontraba alguna cueva. Pusimos cámaras que registran los movimientos en los árboles para ver qué era y nada, dice Susana. Ahora resulta que desaparecieron ocho patos. Quedó uno solo. Pobrecito que está aterrado. El patito aterrado. No, el que quedó está aterrado. No, es un patito, es un cisne. Vemos a continuación. No, no, no. Un cisne es un cisne, un pato es un pato. Pero la historia del patito feo es que el patito feo es un cisne. Ah, bueno, sí. No, pero en este caso. Y de chiquito decían, ay, qué feo, qué feo, cuando creció. Mirá de quién te burlaste. Mirá de quién te burlaste. Pero en este caso estuve investigándolo y son patos, no hay cisnes. Acá hay un caso de desaparición múltiple de patos del lago del fondo de la casa Susana. Pero yo hasta estoy viendo con... Pobre Susana. ¿A vos por qué no te pasó? No, pero los patos vuelan. Me estaba diciendo el agorio de Álvaro. Los patos vuelan. Es verdad, y emigran. Y no siempre. Se van los patos, ¿no? ¿Le cortaron las alas? Se van, se van los patos. Los asaltantes se van. Los asaltantes se van. Escúchame, ¿le habrá cortado las alas para que no salgan volando? Ay, qué río. Es mucho más complicado. Es mucho más complicado que eso. Yo no sé, capaz que el pato... Digo... ¿Eh? El pato... Capaz que, viste, que si vos... Callaste. Si vos le tirás comida, vos si sabe el pato que vos le vas a dar comida, no sé si... Capaz que se queda. Ay, obvio que no se va, Luis. ¿No viste los patos del teatro de verano? Es territorial el pato. Yo voy manejando. El teatro de verano tiene patos. No, es maravilloso. Pero están acá y cruzan. Entonces hay una hora que vos tenés que parar, porque los patos cruzan a comer. Pero lo del pato son gansos, ¿eh? Son gansos. En el teatro de verano hay gansos. Pato, 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 gansos. En febrero no sabemos. Pato, 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 gansos. Gansos. Me van a votar. Bueno, un beso. Sigan riendo, sí. No, pará, pará, no te vayas. Sigan, no, no. No, no, no. Yo lo que quiero saber... Vení, vení. ¿Cómo sabe Susana que el pato que quedó, que es el que ella tiene, está aterrado? Yo también quiero saber eso. Basta con verlo, no lo digo yo. ¿Cómo sabe? ¿Tienen ver imágenes? Sí, 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 sí. El propio Patricio Jiménez documentó esto. Atención, eh, imágenes que pueden generar miedito, señor, señora. Vemos el primer tale y les cuento más de los patos. Deben vivir o una familia o, no sé, o un tigre. Sí. El tipo... Bueno, pensaba que era un gato montés. Un gato sabés. Ah, no, sí, el señor, el veterinario de ahí, de la conservadora, me dijo que podía haber una... Que hay como una epidemia de gatos montés. ¡Wow! Sí, y el tipo no, y me comió los ocho patos. Quedó uno. Epidemia de gatos montés, es como dijo Susana. Y el tipo me comió los patos, me muero. Yo creo que hay algo más misterioso acá. ¿Ah, sí? Porque, bueno, le dijo el veterinario que podía ser un gato montés, que no sería raro, que a veces andan esos animales por allí. Es común verlos en determinadas zonas rurales o realmente rurales. Y frente a esto, el especialista le propuso a Susana hacer algo para averiguar bien, aplicar la ciencia a esto. Aunque veremos que la ciencia no siempre responde a estos casos inexplicables. Le recomendó poner jaulas con carne, allí en esa parte del sendero del lago, para atrapar a esos eventuales gatos monteses y devolverlos a su hábitat. Sacamos de ahí y llevárselos al monte, ponele. Hace días que me despierto con la intriga y vamos con, atención a este dato, que no es menor, y vamos con arroba Pato Jiménez, que es quién? El hermano. Patricio Jiménez. Sí. Atención. Ay, me va a dar algo. Arroba Pato Jiménez. Vamos con él volando al lago para ver qué encontramos. Parece que Susana se encontró con algo en la jaula. Ay, ¿con qué? Yo lo vi. ¿Ustedes quieren verlo? Sí, por favor. Ustedes. Dale. ¿Quieren verlo? Valelo. Para ver, no entiendo, ¿qué pusieron en la jaula? Carne. Carne, para que entre y se quede. Todos los días, yo creo que hay un tipo viviendo, porque todos los días la carne no está y no se cerraba. Ay, mirá, mirá cómo le hace al Pato Jiménez. Ay, hay algo atrapado. ¡Negro! 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 Ay, no, hay dos gallinas. Ay, pobre. Ay, pobrecita. Son lindos, son lindos. Esperá, pará. Ahí los saco. Dos gallinitas. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Salí, Rita. Salí. Vení. Vení. Vení, vení. Ahí está. ¿Una? El misterio de los patos de Susana, las que cayeron en la jaula fueron unas pobres gallinetas. Es un pato ahí al lado. Para que nada tenían que ver, porque las gallinetas no se convierten a los patos. Ojo a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Ahí está, ojo que tenés un patito a la derecha. Ahí está, ojo que... Se le metió una gallineta en la jaula. Ay, qué bonito. Me está contando algo. Me está diciendo que este caso todavía no se cerró. Voy, no voy a descansar. Y si no descubro la verdad de los patos de Susana, me voy. No vengo nunca más. Susana, al horno con papas. Ay, no hay carvallo. Ese no es el mensaje que yo me voy a ir. Seguro. Yo me voy a ir ahora. Me pare y me voy. Ahora nadie comió pollo. Me pare y me voy con la cabeza. La única que era aquella que es totalmente... No quiero, es terrible. Pero... Para mí que es el hermano, viejo. Se llama Pato Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!